bueno entonces básicamente lo primero que vamos a hacer es vamos a instalar el winrar con el fin de que podamos nosotros poder descomprimir cada una de las carpetas entonces vamos a darle que también verifique los isos acordemos que winrar por defecto nos deja ver los isos cuando ya tenemos instalado el winrar entonces inmediatamente ya me doy cuenta que él me deja ver estas carpetas simplemente clic derecho extraer en y el nombre de la carpeta para este caso lo primero que vamos a instalar es office le damos setup y en setup le damos que sí luego este office que yo tengo es un office pro lo que va a decir es que nos va a instalar word, excel, powerpoint, outbook, access, one note, publisher y creo que hasta lleva el paquete a sky drive y skype básicamente esperamos que termine este esta carga de estos programas y ya proseguiremos listo entonces cuando termina me dice que office ya está instalado entonces vamos a mirar si eso es cierto vamos a windows r y acá le escribimos appwiz.cpl entonces en appwiz.cpl él me va a dejar a este es el de la máquina real yo necesito decir a este windows r vamos a mirar si este si es si este si es entonces vamos a darle appwiz.cpl y acá me va a abrir el winrar que ya lo tengo instalado que lo acabamos de instalar y el office lo que pasa es que ese office que problema tiene vamos a darle equipo y acá en equipo vamos a darle clic derecho propiedades en activación de windows me va a decir que no está activado entonces lo que vamos a hacer es vamos a activar activar el windows y activar el office entonces vamos a darle windows r vamos a abrir word y vamos a ver si el word está activado obviamente en este momento me debe decir que hay una versión de prueba pero pues no está activado vamos a mirar, entramos a cualquier documento, lo que ustedes quieran luego de que él me carga el documento voy al archivo cuenta archivo en archivo vamos a cuenta y en cuenta nos damos cuenta esperamos que active que necesita la activación o sea que no ha tomado la activación entonces nosotros vamos y vamos a utilizar este kms ejecutamos este kms le damos clic derecho ejecutar como administrador recordemos que si tenemos un antivirus es necesario parar el antivirus primero antes de la instalación vale entonces instalamos nuestro kms kms simplemente es un activador entonces luego de que ya está activado el kms ya está instalado vamos y lo activamos con el fin de que simplemente el nos de los productos de microsoft como si ya se encontraran activados bien entonces simplemente a esto se le dice activador a este tipo de programa este tipo de programa yo se los voy a pasar por la carpeta compartida entonces básicamente es solamente como para que ustedes puedan hacer todo el proceso ustedes se pueden llevar los archivos y hacer el proceso tal cual como lo estoy haciendo yo acá en este vídeo recordemos que pues es uno de los entregables que tenemos ok listo pues ahora si vamos a ir y vamos a abrir kms darle window y acá ya tiene kms entonces abrimos el kms me dice que para abrirlo como administrador le decimos que si listo listo está cargando program complete incoming transmission lo cargue listo entonces bueno entonces ya instalamos el kms pico pues vamos a ir y vamos a mirar acá en equipo vamos a ir clic derecho propiedades y nos vamos a dar cuenta que windows ya está activado listo entonces ahora si vamos a ir a kms auto clic derecho ejecutar por el administrador si y acá le vamos a decir activar office acá tenemos otro activador de windows porque si el kms pico no nos sirve entonces si el no nos sirve entonces vamos a utilizar este realmente acá ya terminó vamos a abrir el word y el word ya nos debería decir también que está activado entonces vamos a ir acá archivo cuenta producto activado en este caso ya tengo los dos activados bueno muchas gracias espero este video les haya servido bastante que tengan una feliz tarde bendiciones es lo que no es amén